El cantante José José sufrió una aparatosa caída durante un reciente concierto en la ciudad mexicana de Querétaro. El príncipe de la canción dialogaba con el público con tan mala suerte que dio un paso en paso y cayó del escenario a más de un metro y medio de altura. Así le fue con gran valor. El artista subió nuevamente la tarima para concluir el show. Sin embargo, al terminar debió ser trasladado a un hospital a fin de descartar lesiones de gravedad. José José dijo que cayó porque una luz frontal no le permitió perder.